¡Suscríbete al canal! Los informes confirmaron que ya están ultimando detalles para poder comenzar con la construcción del mismo. A su vez se supo que el megaproyecto estará ubicado en aquel lugar estratégico del departamento, ya que muy cerca se desarrollará una de las centrales del proyecto José María. El mismo estará emplazado a pocos metros del autódromo El Vichicum, con más de 200 viviendas que son aproximadamente las que comenzarán a construirse en los próximos días, y brindarán una solución habitacional a los albardoneros. Repetimos, ultimando detalles para la construcción de un megabarrio en la zona de campo afuera. Más información en www.albardonnoticias.com y www.albardontv.com.ar